Sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus cielos y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este rosario por las intenciones de Radio Guadalupe del Grupo Caminando con María, por las intenciones de cada uno de nosotros, por mi familia, por mis hijos, y por agradecimiento en recuperación de todos los enfermos, pedimos por los que vayan a tener alguna cirugía, en especial por mi esposo, que pronto tendrá cirugía. Pedimos a nuestra madre interceda por todas nuestras necesidades. En este día vamos a meditar los misterios de gloria. Primer misterio. La triunfante resurrección de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las mal necesitadas de tu misericordia. Amén. Segundo misterio, la admirable ascensión de Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio, la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de Dios. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. De misericordia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio. La coronación de María Santísima como reina y señora del universo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dios te salve, María, hija de Dios Padre. En tus manos, encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo. En tus manos, encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa de Dios, Espíritu Santo. En tus manos, encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin culpa original, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Letanías. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Virginal ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador Madre del Salvador ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros Virgen Poderosa ruega por nosotros Virgen Clemente ruega por nosotros Virgen Fiel ruega por nosotros Espejo de Justicia ruega por nosotros Trono de la Sabiduría ruega por nosotros Causa de nuestra Alegría ruega por nosotros Vaso Espiritual ruega por nosotros Vaso Digno de Honor ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción ruega por nosotros Rosa Mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de Marfil Torre de Marfil ruega por nosotros Casa de Oro ruega por nosotros Arca de la Alianza ruega por nosotros Puerta del Cielo ruega por nosotros Estrella de la Mañana ruega por nosotros Salud de los enfermos ruega por nosotros Refugio de los pecadores ruega por nosotros Consuelo de los afligidos ruega por nosotros Auxilio de los cristianos ruega por nosotros Reina de los ángeles ruega por nosotros Reina de los patriarcas ruega por nosotros Reina de los profetas ruega por nosotros Reina de los apóstoles ruega por nosotros Reina de los mártires ruega por nosotros Reina de los confesores ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de las familias Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Te rogamos Señor que nos concedas a nosotros tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María Seamos librados de las tristezas presentes Y disfrutemos de la eterna alegría Por Cristo nuestro Señor Amén Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén A vos bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Os tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús Humildemente os suplicamos Volváis benigno los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con vuestro poder y auxilio Socorráis nuestras necesidades Proteged Oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia La escogida descendencia de Jesucristo Apartad de nosotros Toda mancha de error y corrupción Asistinos propicios desde el cielo Fuertísimo libertador nuestro En esta lucha Con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús Del inminente peligro De su vida Hacia ahora Defender la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protegednos con perpetuo patrocinio Para que ejemplo vuestro Y sostenidos Por vuestro auxilio Podamos santamente vivir Y piadosamente morir Y alcanzar en el cielo La eterna felicidad Amén San José dulcísimo y padre amantísimo De mi corazón A ti te busco Como muy protector En vida y en muerte Y consagro En tu honor Este día En recompensa Y satisfacción De los muchos Que vanamente He dado al mundo Y a sus vanísimas vanidades Yo te suplico Con todo mi corazón Que por tus siete dolores y gozos Me alcance Con tu Me alcance Me alcances De tu adoptivo hijo Jesús Y de tu verdadera esposa Santís María Santísima La gracia De emplearlos A mucha honra Y gloria suya Y en bien y provecho De mi alma Alcanzarme Vivas luces Para conocer La gravedad De mis culpas Para llorarlas Y detestarlas Propósitos firmes Para no cometerlas más Fortaleza Para resistir A las A las tentaciones Perseverancia Para seguir El camino De la virtud Particularmente Lo que te pido En esta oración Es por todas Las intenciones Que tenemos En el grupo De los 365 días Todas las Intenciones Que hay En nuestros Corazones Por las Misiones Nombradas Y por las que Vienen Por los Retiros Que tenemos En estos Días Por los Enfermos De este Grupo Y por los Que están Enfermos De COVID Por los Que están Sufriendo Cualquier Pena Por las Almas Del Purgatorio Y por Los que Por los Moribundos Que están Por morir Y una Cristiana Disposición Para morir Bien Por Lo que Te suplico Y esto Es lo que Mediante Tu poderosa Intercesión Espero Alcanzar De mi Dios Y Señor A quien Deseo Amar Y servir Como tú Lo amaste Y serviste Siempre Por siempre Y por una Eternidad Amén San José Patriarca De la Iglesia Ruega Por Nosotros Muchas Gracias Ales Demos Gracias A Dios Y a la Virgen Por tantos Favores Que nos Da Por la Noche Vamos Iniciar Con el Grupo La Lectura De nuestro Primer Librito Porque no Tiene Muchas Páginas Tengo Por ahí Propuestos Algunos Siete Que De manera General Han sido Recomendados En cuanto A la Vida La Espiritualidad De Salud Nos Vamos A iniciar Por la Noche La Lectura De nuestro Primer Libro Y está Dedicado A los Silencios De San José Pero Si bien Ese es El título Algunos Le llaman Las Treinta Visitas De San José Porque es Como Atentrarte Treinta Momentos Del Evangelio Donde Nos Muestra Un Poco De San José Vamos A iniciar Ya La Lectura Hemos Estado Leyendo Que Un Documento Que El Artículo Algunos Documentos Sobre San José Pero Ahora Ya Vamos A iniciar Nuestro Primer Libro Sobre San José A las Ocho De la Noche Los Espero Por Supuesto Al Éxito Con Las Oraciones Iniciales Las Finales Para Que Estén Preparados Y Hasta Donde Nos De Una Hora Leyendo Cada Miércoles Cuando No Tengamos Visita El Primer Miércoles O Miércoles 19 Que No Tengamos Invitado Vamos Leyendo Este Libro Juntos Muchas Gracias Y Nos Vemos En La Nochecita Que Ya No Cuídense Gracias Gloria Solo Una Un Algo Que Se Me Olvidado Que Me Dijo Mi Esposa Que Te Dijera Que Siento Que Siento Ayer Para Dar Su Testimonio Pero Que No De Plano No La Viste Dice Pero Para Que Para Que No Creas Que No No Haya Entrado Dijo Que Estaba Preparada Ayer Que Iba A dar Su Testimonio Que Tú Le Dijiste Dio Su Testimonio No No Que Estaba No Ah Bueno Entonces Es que Tiene Lety Andas Por Ahí Si Pónganse De acuerdo Con Lety Yo que Me Dijo Martes Le dije A Lety Pero Ya saben Que la Agenda La Maneja Lety Yo Los días Que me Dice Se los Paso Pero No Me Dí Cuenta Si Entró Mil Perdones Este Pero Ahorita Le digo A Lety Para Que La Pongan Otra Vez En La En La Agenda Solo Que Si Si Quieres Ponla Para El Sábado Porque Ella Sale Tarde Que Iba A Las Cuatro Y Que Estaba Bien A Es Claro Porque Ya Después Del Rezo Ya No Se Dan Testimonios No Pero Ese Día Que Me Dijo Dije Bueno No No Hay Problema Hacemos Lo Corremos Por Darle A Espacio Pero Bueno Entonces Con Lety Se Pone De Acuerdo Para Exactamente Qué Día Y A Qué Hora Y Lety Le Explique Un Poquito Más Agradece Lo De Mi Parte Y Ahorita No Sé Si Anda Lety Por Aquí Pero Ahorita Le Mando Un Mensaje Porque Hasta En El Grupo Pidieron El Teléfono De Gracias Alíxito Ok Bendiciones Para Todos Bendiciones Para Todos Les Tengo Una Sorpresa Para Los Que Se Vayan A Conectar Hoy En La Noche Un Sobrerito Hecho De La Mamá De Lulú Bendiciones Para Todos Bendiciones Bendiciones Gracias Yo tengo Hoy Juntas Si es que No puedo Que Dios Los Bendiga